Me estoy poniendo de al revés Desde que me arrepentí Yo me muestro una conexión sexual sorprendente La noche se nos puso a cien señal que funcionamos bien Yo siento que yo me colgué de ti para siempre Me gustaría a mí saber de qué planeta eres mujer Lo nuestro fue el polvo de estrellas Una conmoción entre una diosa y un mortal Lo nuestro fue de nepatía Solo tuya y mía Un lenguaje personal Y desde entonces pienso en ti Tú me has dejado huella Y desde entonces pienso en ti En ti polvo de estrellas En ti polvo de estrellas En ti polvo de estrellas Número en ti En ti polvo de estrellas Tuplico Tía que te vio que maté